mamá y claro, mi papá que este, y ya investigando, entonces encuentro ¿por qué no le va a dejar nada mariquita? No, pues 60 inmuebles de alta gama en la ciudad, en el Distrito Federal que era entonces, además era la que controlaba gran parte de la prostitución en el Distrito Federal, mira cuando teníamos al al regente de Hierro, a Euruchurtu y controlaba parte de la prostitución es decir, era una madrota, la primera dama de la del país en su momento, pero este, no denuncia la corrupción, no castiga nada pero en el 54 devalúa la moneda y él nos endilga el 1250 que duró por mucho tiempo por mucho tiempo así que perdona la impunidad y tenemos una gran crisis en 1954, luego ciertamente no tenemos devaluación como tal y no tenemos una grandes variables pero hay una crisis profunda en 1968 incluida económica y ya tú lo dijiste es uno de los grandes represores aunque debo decir Adolfo López Mateos con mucho que lo quieran era un represor también electricistas intelectuales a todo mundo a todo mundo y Ruiz Cortines además hay que aclararlo fue el primer presidente el primerito de los civiles bueno, antes de que él estaba Miguel Alemán fue el primer presidente que envió a las escuelas de Estados Unidos a las escuelas de Gran Bretaña a oficiales del ejército y de la Marina Armada de México a prepararse en cuestiones de tortura de sometimiento o represión y tú sabes ahí nace verdaderamente el militarismo mexicano que nadie habla de ello eso es otra cosa y Adolfo López Mateos lo que hace es darle a los militares bancos unidades habitacionales créditos y es un represor pero además yo lo he contado es un pederasta nadie lo cuenta pero en términos actuales él salía de su casa porque él nunca fue a vivir a los pinos él salía de su casa por las noches a cazar jovencita jovencitas y luego tenemos una gran crisis en 76 en 76 tenemos una gran crisis con Luis Echeverría y empiezan las grandes devaluaciones los endeudamientos cuando llega Luis Echeverría las deudas de este país externas eran de 3 mil millones cuando él se va documentado poco más de 20 mil millones de dólares luego tenemos crisis en 82 crisis en 86 87 94 95 la de Cedillo que nos viene a dar clases de democracia 2000 2001 con Vicente Fox Quesada y Cedillo 2008 2009 una gran crisis 2016 2017 pero eran crisis que se prolongaban tres años Toño tres años con López Auraor no solo se trata de que no hayamos tenido una devaluación no es eso es que mira este en la pandemia no hubo crisis fue peor que crisis porque se cerraron las grandes economías se cerraron las economías del mundo así que fue peor que una crisis este y Andrés Manuel logra sortear ese periodo yo te decía hoy los encabezados que tenemos en periódicos como Reforma que fue el único que quise leer este cómo nos pueden explicar que no se haya derrumbado este país cómo nos pueden explicar 9.5 millones de personas que hayan salido de la pobreza cómo nos pueden explicar que tengamos las reservas más grandes en la historia de este país cómo se pueden explicar lo que estabas viviendo o lo que estaba viviendo Vicente en este momento cómo lo explican todos los periódicos cómo explican que López Obrador termine con una aceptación de entre 77 y 78% mira hacia atrás en el gobierno de López del gobierno de López Obrador este país siempre navegó en aguas turbulentas yo hay ocasiones que platico y digo no les voy a platicar de investigaciones sino de lo que viví a partir del gobierno de José López Portillo que es cuando empiezo mi vida laboral es la primera vez que no sufro que no sufro en un final de sexenio sé que no va a haber crisis tú recuerdas hace por lo menos dos años algunas agencias calificadoras algunas agencias especializadas en cuestiones financieras pronosticaban si no hay una devaluación en 1923 en 2023 va a haber en 2024 si no en 2025 yo las calificadoras grandes lo que hicieron fue convertirse no en analistas no en analistas no en estudiosos sino en adivinos están tratando de adivinar proyectando qué va a pasar en el futuro cuando aquí hemos tenido shocks petroleros crack pulsátiles populismos devaluaciones brutales brutales la hemos tenido este hemos tenido desequilibrios fiscales este neopopulismos hemos tenido cuántos programas de salvamento el Fobaproa es uno pero antes de eso tuvimos grandes problemas de salvamento es decir de deudas privadas hacerlas públicas en dilgarnos yo recuerdo el primero que me tocó con Miguel de la Madrid él tenía un empleado un banco de México fíjate que se llama se llama porque todavía vive se llama Ernesto Cedillo Ponce de León y le encargó crear un programa de salvamento que fue el primero que me tocó como reportero fíjate como reportero Ficorca Ficorca era una deuda de los grandes empresarios los llaman empresarios yo digo que eran magnates pero empresarios de este país les regalaron 12.500 millones de dólares y claro luego tenemos salvamentos carreteros tenemos el Fobaproa que es el más el robo más grande en la historia de este país hasta ahora todavía hemos pagado 2 millones de pesos y hemos pagado porque estos nuestros impuestos cuando fue ese Fobaproa es producto de las trans raterías pillerías de banqueros empresarios políticos magnates entonces esa la primera vez que tenemos un gran cambio y mira si que haya en este momento un cambio de régimen económico yo lo he dicho siempre el cambio viene con Claudio de Chimón Pardo hay que ver lo que hace López Obrador están las bases del neoliberalismo sentadas con una diferencia López Obrador un hombre que viene de una universidad privada contra aquellos que venían Miguel de la Madrid Carlos Salinas de Gortari Pedro Aspe Armella que venían de universidades de Estados Unidos Harvard Yale MIT de donde quieras es un hombre que les enseña cómo administrar y cómo redistribuir la riqueza que es en este momento lo que se está haciendo cómo se redistribuye cómo se ve a los más necesitados que nos platicaba el doctor Isaac de Paz cómo se visualiza un país y eso eso es un cambio lo que incluso mira la seguridad del país yo te decía la militarización que se prolonga y este hasta hasta Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto tenía listos listos los decretos para para suspender las garantías individuales en este país tenía ya los decretos y las reformas constitucionales para decretar el estado de excepción estado de sitio en ciertas zonas o en todo el país a través de quién de la Marina Armada México del ejército terrestre Calderón tenía acuerdos con cada jefe militar de zona para qué para decretar estados de excepción que los vivíamos entonces y nadie decía nada es decir la militarización del país se dio poco a poco y López Obrador nos saca de eso y empieza a crear una policía nacional ciertamente basada en el ejército este puede gustarme o no yo lo he dicho a mí no me gusta ni uno ni otro ni lo que había antes ni lo que tenemos ahora pero tampoco tenía López Obrador para dónde hacerse y yo mira digo nos deja dos grandes herencias al margen de la politización de la gente al margen de la redistribución de los recursos en este en este régimen económico que crean Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari uno como presidente el otro como secretario de programación y presupuesto para mí tiene dos grandes herencias López Obrador que nos la anunció desde el principio la primera este acercamiento con el ejército que evita evita desde el primer día que nos o que le den que el orqueste en un golpe de estado para mí ese es un gran cambio y él estuvo avisando cuántas referencias hizo al presidente Salvador Allende muchísima y eso te estaba diciendo no voy a cometer el error de Salvador Allende con todo respeto lo digo que fue lo traicionó el ejército López Obrador le da otras tareas se acerca con ellos y para mí imagínate un golpe de estado en este país habría sido brutal estaríamos todavía bajo el mando militar y la otra gran herencia de López Obrador es a la propuesta de reforma constitucional porque él absorbe todo el costo político que no fue ninguno pero lo absorbe absorbe el costo político de la reforma constitucional al poder judicial y le da margen de maniobra a su sucesora a partir del primer minuto de mañana martes le da un margen y para mí estas son las dos grandes herencias de López Obrador uno que se puede lidiar se puede negociar con el ejército este la otra un cambio constitucional ¿por qué? porque recuerda en Chile en Argentina los golpes de estado fueron validados o convalidados este por el poder judicial federal y este poder judicial federal habría sido capaz de orquestar un golpe de estado como lo intentó varias veces Norma Lucía Piñe Hernández contra López Obrador habría sido capaz de orquestar un golpe de estado contra la la futura presidenta o la presidenta constitucional a partir de mañana así que son dos grandes herencias y a partir de eso le deja margen a Claudia Shein Bompardo para reformar el sistema económico así que el sistema económico no cambió con López Obrador pero va a cambiar con Claudia Shein Bompardo así que le deja las bases para retomar aquellos sentimientos de la nación a la constitución del 17 le deja margen le deja operación y pone en marcha una gran revolución silenciosa y pacífica en este país y para mí esa es la mayor herencia a Toño fíjate que están retomando en redes sociales Paco una cita de el comandante Fidel Castro en 2010 dice López Obrador será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y con él el imperio con esa con esa pues nos vamos a despedir querido Paco me me que que gran que gran día que gran análisis nos presentas yo te quiero agradecer que te hayas mantenido bueno pues al pie del cañón hasta estos momentos y mañana pues es el borrón como cuentan el borrón con cuenta nueva vamos a empezar de desde el principio en las transmisiones de Sin Censura y aquí vas a estar tu querido Paco cosa que siempre te he agradecido te pido también que por favor pues nos compartas tus redes sociales para para que la gente se ponga en contacto contigo Toño pues yo te agradezco como siempre y si es un gran día hoy es un gran día se va un hombre que en la historia mira normalmente la historia se tarda en juzgar a los presidentes yo digo López Obrador ya sentó las bases para sobre la forma en la que lo va a juzgar la historia este y mañana tenemos hacemos historia con la primera presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos pero la primera presidenta constitucional de América del Norte de América del Norte es decir nos adelantamos a Estados Unidos nos adelantamos a Canadá y damos un gran paso y cambiamos y vemos coronada la lucha de las mujeres que de este país que puede seguirse a la independencia a la revolución al porfiriato a la revolución en ello vemos confirmada la lucha de las mujeres de este país yo espero que empiecen a desmontar este régimen patriarcal machista que se que se formó históricamente así que si es historia lo que vemos hoy va a ser historia lo que veamos mañana Toño yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y mañana estamos pendientes de todo Toño así aquí nos vamos a conectar o enlazar seguramente varias veces al día y también quiero agradecer ya se tuvo que desconectar porque quiero agradecer a nuestro amigo el jurista y constitucionalista el doctor Isaac de Paz que bueno pues también o sea este análisis constitucionalista muy interesante nos quedo Paco te mando un abrazo y aquí nos vemos un abrazo bueno se lo tiene usted el escritor y periodista Francisco Cruz Paco Cruz y